buenos días hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de red en google pixel 6 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña sistema y aquí elegimos la última opción opciones de recuperación y elegimos la primera de aquí recuperar wifi red móvil y bluetooth confirmamos aquí confirmamos de nuevo esperamos un poquito y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito a comentar abajo y suscribirte al canal hasta luego i